Aunque hace una semana la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa decidió aprobar el dictamen favorable parcial a la iniciativa para reformar los códigos penal y procesal penal para establecer que los delitos de hacienda como evasión y elusión fiscal no prescriban, en la plenaria de este jueves fue retirado de la agenda. El dictamen está firmado incluso por ARENA, que lo firmó el diputado Velázquez Parker, pero yo la decisión que ha tomado la fracción en este momento, por lo menos la de Gana, es que va a darle más pensamiento a este tema y no daríamos nuestros votos. Se estima que la evasión de impuestos en El Salvador corresponde a más de 2.300 millones de dólares, de los que más de mil corresponden a la no declaración de IVA. Ante esto, organizaciones no gubernamentales llegaron a la Asamblea Legislativa para solicitar al Pleno justicia ante los evasores. Estamos argumentando ya en nuestra carta que es importante tomar en cuenta las recomendaciones que la Asamblea General de Parlamentarios ha recomendado a los estados para que puedan incluir en la reglamentación, en las legislaciones nacionales, la declaratoria de delitos de lesa humanidad a los delitos de corrupción. En ese documento, que fue suscrito por más de 190 países, tenemos una clara liga entre los delitos de delincuencia económica, como la evasión y los delitos de corrupción. Viéndolo de esa manera, es urgente que se comience a trabajar para reducir. El tema será abortado nuevamente en la Comisión de Legislación. El objetivo es lograr un consenso entre partidos políticos. Con imágenes de Eberábalos, informó Crisier Racinos.